¡Hola Familia del Arte! Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. El día de hoy vamos a decorar unas ovejas en cerámica, ideales para adornar nuestro pesebre en esta Navidad y esperar la llegada del Niño Dios. Espero les guste. Los materiales que vamos a necesitar en este proyecto son ovejas en cerámica, peluche ovejero blanco, silicona líquida, un metro, cinta navideña, acrílicos, una tijera, pinceles delineadores, y pines navideños. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle piel a la cara de la ovejita. Entonces vamos a aplicar una pasada de piel, dejamos secar y aplicamos otra pasadita. Lo mismo que a los cascos, entonces aplicamos café oscuro una pasada, dejamos secar y luego otra pasadita. Lo primero que vamos a hacer acá es aplicarle blanco a los ojos. Bien aplicado, ahí tienen la forma, la forma del ojo, entonces vamos a ir aplicándole el blanco. Lo mismo al otro lado, al otro ojo. Mientras se nos seca el blanco, voy a aplicarle un poquito de rubor, aquí encima de la nariz, con un algodón y en la trompa. Ahora voy a aplicarle a la nariz, así en forma de corazón, bien rellenito. Y aquí le hago una rayita. Y le voy a hacer unos puntos, unos punticos aquí. También le voy a hacer la lucecita, el brillo a la nariz. Bueno, entonces acá, en la parte del ojo, voy a hacerle un círculo, que me quede bien redondito. Con negro. Con la parte de encima le voy a pasar una rayita. Voy a hacerle pestañas. En la parte de abajo, donde hicimos el círculo negro, le voy a pasar café, para darle color al ojo. Como una media luna, con café. Y le voy a hacer los punticos de luz. Un puntico acá y un puntico acá. Vamos a hacerle también una ceja, con café. Para que no me quede la mirada tan brusca. Entonces se lo aplico con café. Y así mismo voy a hacer el otro lado. Bueno, entonces aquí ya tengo la ovejita maquillada. Entonces vamos a tomarle medidas. Vamos a tomar, con un metro, vamos a tomarle la medida de acá, del cuello. De la mitad del cuello, así, hasta, atravesando la cola, hasta acá. O sea, tendría 30 centímetros. Del cuello, de la mitad del cuello, hasta, hasta atrás de la cola. 30 centímetros. Y vamos a medir, este sería el largo, vamos a medir el ancho. Entonces vamos a medir de aquí, de esta parte de acá, de este borde al otro borde. Y tendría 26, entonces sería de 30 por 26. Tiene la ovejita. Entonces, esa medida la vamos a sacar acá en el peluche. Entonces, hay una parte que estira. Hay una parte que estira y hay otra. Así, me estira. Y así, estira. Entonces miramos cuál es la parte que estira. Y la parte que estira la vamos a dejar para el ancho. Bueno, entonces vamos a sacar un cuadrado de 30 por 26. Entonces, el 26 que es el ancho, voy a dejar para la parte que estira. Entonces voy a marcar acá 26. Y voy a medir 30. 30 de largo. Aquí me da exacto 30 acá. Entonces, aquí voy a marcar y voy a sacar, voy a recortar. Acá la tela. Bueno, entonces para cortar el ovejero, vamos a cortar por encima únicamente lo que es la telita de acá, esta parte de aquí. Sin cortar acá el peluche. Para que no se vea así recto, sino que quede así en esta forma. Vamos cortando únicamente sacando lo que es la tela. Vamos aquí. Únicamente sacando la telita. Bueno, entonces aquí ya lo tengo recortado. Miren que ya aquí solo se ve cortado acá. Esta parte queda para cuando lo peguemos, podamos disimular aquí el pliegue. Bueno, entonces vamos a medir la otra. Esta es un poquito más pequeña. Entonces, igual, vamos a medir de acá, un poquito más acá de la mitad del cuello, a cruzando la colita. Entonces, este tiene 27. 27 y vamos a tomarle el ancho. El ancho serían... Esta me tiene 26. De 27 por 26. Y vamos a medir de una vez la que va parada. Entonces, esta también. Vamos a medir de acá, la mitad del cuello hasta pasando la colita. Tendría 26 de largo. Y vamos a verle el ancho. No sé si nos tiene que dar la vuelta acá. Entonces, esta tendría 31. De 26 por 31. Entonces, lo mismo voy a marcar acá en la tela, en el peluche y voy a recortar. Bueno, entonces aquí ya tengo recortado. En la parte del largo, voy a poner la tela así a la mitad y voy a marcar aquí. Le voy a hacer un punto acá. Le voy a marcar y voy a tomar 10 centímetros. Voy a abrir 10 centímetros acá. Todo el centro. Y voy a recortar por ahí. Recuerden que siempre vamos a recortar únicamente lo que es la telita. Bueno, entonces aquí ya recorté. Esto es para que nos pueda entrar la tela aquí por el cuello. Así, la vamos metiendo acá. Y vamos a empezar a pegar con silicona en esta parte. Entonces, vamos aplicando silicona acá en la mitad. Y vamos a ir pegando el peluche. Le aplicamos un poquito de silicona en esta parte. Y pegamos. También le podemos aplicar un poquito acá en el borde. Que nos quede bien pegadito. Y vamos a ponerle silicona acá en esta parte. Enseguida del peluche. Y vamos a ir pegando. Por eso es lo importante de no cortar el peluche. Porque mire, lo que le peguemos. Lo peinamos un poquito. Entonces nos va a ver la división. Aquí sigo pegando. Colocando silicona. Y le vamos a colocar también un poquito por esta parte. Así voy a pegar las tres. Las tres ovejas. Bueno, entonces así. Sigo pegando. Por todo este borde de acá. Voy a ponerle silicona para ir pegando toda esta parte de acá. Entonces voy a colocar silicona acá en el bordecito. Y voy a ir estirando un poquito el peluche. Así. Muy fácil de pegar. Se deja trabajar muy bien el ovejero encima de la cerámica. Y lo mismo voy a trabajar el otro lado. Pero entonces no le voy a colocar silicona en esa parte de los cascos. Porque luego ahí voy a recortar el pedacito para que se me queden viendo los cascos. Entonces pongo silicona hasta aquí. Y aquí vengo hasta acá. Y todavía no hago así. Toda esta parte. Así. Estiro. En la parte de atrás. De la cola. en esta parte para que me quede la colita como paradita entonces voy a pegar ya no la voy a no la voy a pegar sobre la cerámica sino que le voy a poner las silicones en el borde del peluche entonces voy colocando silicona en esta parte y voy a pegar así para que me quede aquí la forma de la colita para que me quede bien bien relleno entonces acá en esta parte donde están los cascos con la tijera voy a sacar el pedacito voy a recortar un pedacito acá un pedacito pequeño cortando también la pura tela más o menos la forma que tiene los cascos aquí voy a sacar el cuadrito también voy a aplicar silicona en esta parte en estos bordes acá y acá en la parte de acá y voy a pegar y así me va quedando la oveja con los otros con los otros dos con las otras dos ovejas vamos a hacer lo mismo entonces vamos a pegar acá vamos lo mismo a pegar acá acá la sacamos el bocadito para que se nos vea el casco acá atrás pegamos igual para que nos quede la cola y lo mismo vamos a trabajar con la que está parada no sé lo mismo vamos a pegar acá aquí aquí vamos a ir cerrando en esta parte de abajo vamos a coger aquí así y aquí también le vamos a pegar aquí para darle forma a la a la al rabito así nos quedan pegadas por la parte de abajo también la fui pegando le fui pegando le fui colocando silicona por aquí fui pegando este lo fui trayendo así dándole la forma aquí a las paticas y vamos a trabajar la parte de la parte de la cabeza entonces con una punta del peluche así que nos quede esta punta acá vamos a medirle así hasta la parte donde termina la otra donde comienza la otra entonces de aquí del borde hasta dándole la vuelta por la por la oreja y hasta aquí donde ya empieza el otro entonces vamos a tomar la medida así donde debe quedar entonces marcamos doblamos esta parte y vamos a marcar ahí esta parte y acá y vamos a recortar así y así vamos a hacer con las tres bueno aquí ya tengo esta parte recortada entonces la parte de la cabeza entonces voy a empezar a colocarle silicona por todo el borde de la cara por las orejas bajo esta parte hasta acá lo mismo acá y voy pegando que la punta me quede en todo el centro voy pegando lo mismo acá lo mismo acá y esta puntita que es hasta acá voy a aplicar un poquito más de silicona acá y voy pegando así así la peino un poquito para que no se me mire el borde del peluche y esta parte de atrás la voy a pegar también entonces lo coloco acá en el borde silicona voy pegando y voy pegando que ahí no se me queda viendo nada el empate y así van quedando las ovejitas bueno entonces acá en esta parte nos faltaría acá la parte de las patas entonces vamos a medir que tanto nos falta entonces de aquí hasta hasta la parte del casquito entonces medimos si tiene 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 3 centímetros 3 centímetros y le y también le medimos así por todo el el contorno y tiene 12 centímetros entonces sería de 3 por 12 entonces vamos a sacar un pedacito de peluche de 3 por 12 y así vamos a medir todas las patas porque hay unas que tienen hay que cortarle más por ejemplo esta tiene esta tiene 6 hay que cortarle 6 y medirle acá a los 12 por 12 6 por 12 entonces así vamos midiendo todas y vamos cortando los pedacitos que nos hacen falta aquí ya forré las otras patas aquí les voy a mostrar como como forrar esta entonces también voy a aplicar silicona por todo el borde por todo el borde la parte de abajo también y voy a poner el pedacito de peluche vamos a dejar el empate para la parte de atrás aplicamos un poquito de silicona aquí ya no se nos queda viendo el empate y así terminamos nuestras ovejitas si las vamos a poner en el pesebre las podemos dejar así sin colocarle cinta sino que las dejamos así solitas si las vamos a poner decorativas para ponerlas en una mesa entonces vamos a colocarle una cinta un moño o un pin y así queda nuestro proyecto terminado el ovejero también lo podemos trabajar en beige también queda muy bonito eso es dependiendo de cada persona la decoración que tengan en la casa si les gustó el vídeo compártelo suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales y recuerda el testimonio del alma es el arte en color bye bye